Parte 4 y final, la hermana de Jorge pidió que su hermano sea juzgado como corresponde y denunció amedrentamiento. Además negó que Yasmany sea abogado de su familiar. Ahora está con un abogado de oficio y el abogado de oficio, es más, hoy día ha tenido un percance, no podía llegar. Resulta que van y parece que le han notificado, lo han querido aprender para que se lleve a cabo este juicio. Les pido por favor que no vulneren los derechos de mi hermano, eso es lo único que queremos, que realmente sí, sí, crea justicia para ambas partes, ¿no? Entendremos toda esta situación y no queremos ya más amedrentamiento porque esta mañana han estado un grupo de choque de unas señoras que básicamente nos estaban un poco molestando, ¿no? Ahí acá en pleno juzgado y nos sentimos susceptibles ante esta situación. Una persona que, como cualquier ser humano, ha querido colaborarnos, ayudarnos, orientarnos, porque él es un privado de libertad que está ahí en San Sebastián, pero que no tenemos nada con él. Sí, ha querido ayudarnos, como le digo, pero no tiene nada más. Y nosotros ya tenemos nuestra abogada, como le digo, que es la doctora Nogales, pero que no ha podido continuar por esas razones, que no conocía bien el caso. Nunca hubo esa intención, es más, reiteradas veces hemos estado presentándonos y ha habido esta situación de la pandemia que el secretario, por tres ocasiones, si no me equivoco, estaba con COVID, enfermo, no podía llevarse. Jamás hemos querido retrasar, es más, nosotros queremos que viene a ver esto también, pero de la forma que es correcta, con la verdad. Mientras que la defensa de Jorge volvió a solicitar que se cambie la tipificación del delito de feminicidio a homicidio por emoción violenta. Se ha generado ayuda razonable sobre el tipo penal, que se le acusa un defendido, que está tipificado por el COVID como feminicidio. Sin embargo, en ello, la defensa considera que es un homicidio, es una emoción, es un homicidio por emoción violenta, o en su caso, un homicidio culposo. Sin embargo, en la defensa, acompañado de una serie de testigos, se descargó ante el Tribunal Afectos de General Duda, porque él mismo, y he entendido o acusado, después de haber cometido este hecho lamentable, se ha procedido de manera voluntaria ante la policía. Y es más, por ello llamar a su madre y a su anónimo, a efectos de poder dar la denuncia correspondiente ante la policía, y decir de que no sé qué había hecho. Entonces, él mismo ha entrado en un shock en su momento, pero si hubiese cometido o tendría la intención de poder acabar la vida de esta señorita, él mismo se hubiera dado la prueba, o en su caso, escaparse. El 3 de abril del 2021, la justicia sentenció 30 años de cárcel sin derecho a indulto a Jorge, que en esa época ya tenía 35 años. El tribunal le da una condena a 30 años sin derecho a indulto en la cárcel de Labra. Esta petición me parece que era esperada ya por los familiares. Había mucho dolor de la familia de él, como también de la víctima. Los familiares que se han respetado en todo momento, no ha habido cruces de palabras, ni tampoco malos movimientos entre ellos, porque creo que ambas familias han sido realmente afectadas por el dolor, que implica perder un familiar, como es una joven llena de vida, como era Carla, que tiene todo el derecho de disfrutar su vida, pero también de un joven que ahora va a tener que pagar una cuarentena de 30 años, y así lo dice la norma. Y eso manda un mensaje a la sociedad, de que no es una cuestión obligatoria, obligatoria, que haya violencia previa, sistemática, que haya una muerte realmente violenta o despiadada. Esa forma de muerte, su focación por tapar orificio, nariz y boca, ha sido también demostrado de que ha sido en largos cinco minutos donde él podía auxiliarla, donde él podía reanimarla, donde él podía deponer esa actitud, pero no lo ha hecho. Por eso es que el tribunal ha encontrado su padre. Dos años después. El 31 de enero del 2023, la defensa legal de Jorge presentó una solicitud de cesación de medidas cautelares, aprovechando que la sentencia todavía no fue ejecutoriada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, pero por ausencia del secretario del tribunal, se suspendió y se reprogramó para otra fecha. El 20 de julio del 2023, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de 30 años por el feminicidio de Carla. Así concluye un caso donde una joven perdió la vida en manos del que ella pensó era el amor. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y si tienes algún caso puedes escribirnos.